Hola ¿Qué tal? Vamos con Mina Secreta D1 Aventura Scalfante Espero que te guste la nieve porque tu siguiente destino es la cima de esa montaña nevada Hace años abrió allí una flotación minera secreta pero lleva un tiempo o no nada al parecer los minerales de esa montaña sobre todo los cristales tienen propiedades inusuales en cualquier caso el siguiente fragmento de la luna oscura está ahí en alguna parte pero la señal que detecta el fantasmórafo no es muy estable debe ser por el viento y las bajas presiones que ahí están a la orden del día por suerte que ya tenía ahí a un toate investigando qué casualidad más oportuno ¿no te parece? la probabilidad que eso pasara era de 0.000136% que en realidad eso no importa ahora quizás haya visto donde cae el fragmento de la luna oscura pero no responde a mi llamada seguro que se está echando una cistecita al lado de una chimenea en la cabaña voy a transpitzilarte a algún lado cercano encuentra al toate y traelo de vuelta para hablar con él voy a seguir escaneando la zona con el fantasmórafo en busca del fragmento de la luna oscura aunque con el mal clima que hay ahí no tengo grandes esperanzas de encontrar nada ¿listo? vamos allá allá vamos a ver a ver a ver a ver si me parece รjuven a ver si espero que ya escuchara algo leí algo sobre que está bien x x x Hola Cuando están en los gameplays bonitos asi que se ve chido Aquí tendré algún solo una cámara una mejor cámara dinero dios de dinero los pájaros están hecho de dinero esta es la me parece que es más difícil No, 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 no Hay una carita ahí, ahí, en medio de esos tres, hay una carita. ¿Quién se dice? No se dice a la hora de ver la carita, ¿no? Ahí está. ¡Eh, la carita! Vamos a ver... ¡Verdad! ¡Verdad! Si hay espejos de fantasmas, píjate en los espejos. Los espejos les ayudan a eso. Seguimos sin saber del toad, ¿no? Más vale que no esté pescado en el cobertizo de fuera. No le pago para que se vaya de pesca. Bueno, a menos que se trate de peces sobrenaturales. Eso sí que sería asombroso. Ni siquiera les pagas, pinche vector desastre. A menos woes. Este disparos ya. Lo iré, lo iré... Los niñas le ganaron. Si, me miré por esta fiesta Si, me miré por esta fiesta Pero el santo señor Me recuerda un poco A los muchachos Que de Resident Evil 4 Los que están detrás de ti Pero antes de atacarte te dicen Detrás de ti, indústir Porque no se logra ver Porque luego en la cámara ve bien Y cuando ya lo estoy gritando Se ve oscuro Allá va el Rey Buu Lo vieron, lo vieron, allá va, allá atrás, allá atrás Ahí está el Rey Buu ¿La puerta? Quiero que se lagué con la nieve Aquí Aquí creo que vamos a... aca En la esquina donde está se puso la joya na no no En la esquina Vamos a renovar nuestro Toad amigo, amigo Toad, no se hay más nieves de la guía a esta parte Gracias ma, Luigi, eres tú, ajaja, no, no me sale, muy rara la voz, de ahí cuando me alegro de verte Baboso, esperan a Mario, ajajaja, corte el trailer Hola, Luigi, está bien, está hundido la tierra, rayos, negro, que han, la, viajes, min, na Es un largo, muy peligroso, un lugar muy peligroso, ten mucho cuidado Hay un elevador viejo que te llevará de vuelta a la cabaña de la mina Es la única forma de salir de ahí, suerte muchacho, chavo, cabrón, güey, cuidado No estorbes A ver si los Toads estorban Lo único bueno de los Toads es que si, si hay dinero por donde ellos están pasando Lo agarran y lo ponen a ti, ay, pobreta A ver como es inútil, métete ahí No hay caras de no le voy a ir No hay caras de no le voy a ir ¡Adiós! ¡Como! 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 ¡No rayos! Se puede activar el cable desde aquí ¡Mira Luigi! ¡Como! Es el elevador al que tienes que llegar Tienes que encontrar otras maneras de llegar ahí ¡Como! Este hay que irte a la puerta ¡Taraaaaaa! Soy alburatón Dor, dor, bla, bla Me encanta hacer relajo Ven aquí que te veo muy callado 20 furtas 1 productor Quieso que esto ¡Gunero! ¡NTP! ¡Yahoo! ¡Gunero! Y ese era... El... ¡Bloob de esta misión! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah, cabrón! ¡Una araña! ¡Ah! 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 ¡Come on! ¡Come on! ¡Metete! ¡Mmm! ¡Este llave! ¡Este llave! ¡Ahí por ejemplo aquí se refleja todo debajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se regala! ¡Jeje! ¡Ah! 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 ¡Mas moneditas cayó! y no le dijo nada el reflejo de abajo a ver por ejemplo viene a estar detrás de mí el reflejo están las cosas difíciles de ver unos reflejos a la barra disculpen mi lenguaje me confundí aquí viene una de las partes más pinches difíciles el meneo de la consola y aquí es la única parte más difícil porque viene una corriente de aire así que corto y cuando haya pasado ya, continuamos si, la pasé me caí una vez esta vez lo que no quería pero si es un poco difícil lo que no quería es cortar pero si, era necesario balancear porque desbalancea el desbalance que se presenta al desbalancearte el pedre pues palabras el aire te molesta te jode mientras voy a ver con esta bola peluda ahí es normal voy a estar molestando así no sé el propósito de haber reclado estas bolitas tal vez con el mismo propósito que hacer toda coberte en las casas bye bye aunque lo único útil es que pueden recoger el dinero también me temía preocupado me tenías preocupado hijo ya pensaba que tendría que ir a buscarlos yo mismo el todo ayudante llegó sano y salvo y a ti también te voy a traer de vuelta espera 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 oh yeah oh yeah mira pichas guapas ahí d'rp misión cumplida ¡Jo! Nunca puedo pasar a responder las 10 estrellas Nunca pude sacar las 3 estrellas En mi partido todo completado es que las misiones no me faltan las 3 estrellas y no he podido completar ¡Tarán! ¡Muy nueva! Joya nueva, más joyas, otra joya, un Buu Y dinero El todo aun esta algo aturdido pero se pasara creo No se, no sabe donde esta el fragmentario de una señora pero dice que los fantasmas están muy activos Sobre todo el Glossbush También me comentó que escucharon una risa siniestra en el fondo de la mina Eso no me gusta Y como los demás Toads trae una imagen tridimensional de la cámara de seguridad Lo voy a procesar de inmediato Eso si esta, esta mina secreta es el lugar donde tiene menos, menos niveles En lo más profundo, en lo más bajo de 2 Nos vemos en el siguiente video Bye Bye